Jonás fue uno de los profetas de la época de los reyes de Israel, un periodo de gran agitación política y espiritual. Jonás, cuyo nombre significa Paloma en hebreo, fue llamado por Dios para una misión extraordinaria. La misión de Jonás comenzó cuando Dios le llamó para que fuera a la ciudad de Nínive y advirtiera a sus habitantes sobre sus malas prácticas. La orden divina era clara. Nínive tenía que arrepentirse de sus costumbres pecaminosas. Sin embargo, Jonás, presa del miedo, se resistió y decidió huir de su responsabilidad. Su vacilación a la hora de obedecer la llamada de Dios no era para menos, pues temía la reacción de los ninivitas, un pueblo asirio conocido por su crueldad. En lugar de dirigirse al este, hacia Nínive, Jonás sube a un barco que se dirige al oeste, hacia Tarsis. Cree que huyendo lo más lejos posible podrá escapar de la presencia y los designios de Dios. A bordo del barco intenta esconderse de Dios, pero su plan se ve rápidamente frustrado. Dios envía una violenta tormenta, tan poderosa que amenaza con destruir el barco. Los marineros, desesperados, echan a suertes quien es el responsable de la tormenta. La suerte cae sobre Jonás, que confiesa su huida de la presencia de Dios. Él mismo ordena a los marineros que lo arrojen por la borda para calmar la tempestad. A regañadientes, pero sin más remedio, obedecen y la tormenta cesa poco después de que Jonás desaparezca de la vista de los marineros. Este acto de sacrificio de Jonás es un punto de inflexión, en el que empieza a darse cuenta de la gravedad de su desobediencia. A la deriva, Jonás acaba siendo engullido por un gran pez, enviado por Dios. Dentro del vientre del pez pasó tres días y tres noches. Esta experiencia surrealista se convierte en un momento de profunda introspección y oración. Jonás grita a Dios en su desesperación, reconociendo su debilidad y pidiendo misericordia. La oración de Jonás muestra todo su arrepentimiento y la comprensión de que no puedes huir de Dios ni ir en contra de sus planes. Reconoce la soberanía de Dios y le agradece su salvación, a pesar de estar en el vientre del pez. Al cabo de tres días, el pez vomita a Jonás en tierra firme, dándole una segunda oportunidad de cumplir su misión divina. Tras ser liberado por el pez, Jonás se dirige finalmente a Nínive, obedeciendo la llamada de Dios. Cuando llegó, recorrió la ciudad proclamando el mensaje de Dios. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Contrariamente a las expectativas de Jonás, los ninivitas creyeron el mensaje de Dios y comenzaron a arrepentirse. Incluso el rey de Nínive, al oír el mensaje, se arrepintió. Dios ve el sincero arrepentimiento de los ninivitas y decide no traer la destrucción prometida. Jonás, sin embargo, reacciona mal ante el cambio de planes de su creador. Revela sus propios prejuicios y su falta de comprensión de la naturaleza compasiva de Dios. Dios utiliza entonces una planta para enseñar a Jonás una última lección. Cuando la planta que le daba sombra muere, Jonás se lamenta profundamente. Dios señala que si Jonás se preocupaba por una planta, ¿cuánto más debería preocuparse Dios por los más de 120.000 habitantes de Nínive? La historia de Jonás es algo más que una aventura extraordinaria. Es también una poderosa lección de misericordia y arrepentimiento. Gracias.